¡Pony! ¡Claro! ¡Patea, tío! ¡Estableceremos un récord! ¡Entonces patearé lo mejor que pueda! ¡Sí! ¡Aquí voy! ¡Milford! ¡No más fútbol! ¡Vamos! ¡La tengo! ¿Dónde está mi pelota? ¡Te haré desaparecer! ¡Milford! ¡Olvídenlo! ¡Ya basta! ¡No más balones! ¡Para nadie! ¡No, no, no! ¡Niños! ¡Finalmente mi trabajo está terminado! ¡Estuvo cerca! ¡Oh! ¡Más balones! ¡Ángalo! ¡Golpeó la nave! ¡Agáchate! ¡De cuidado, Sportacus! ¡Málvenlo! ¡Ya es suficiente! ¡No! ¡Puedes solo! ¡Necesito volver a la nave! ¡Sportacus! ¡Esquíbalo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Plataforma abajo! ¡No! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Él está en problemas! ¡No! 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 ¡Oh, no puedo mirar! ¡Sujédate! ¡En solo dos minutos romperé el récord! ¡Oh, no! ¡Necesito energía! ¡Una manzana! ¡Doy! ¡Oye! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Sportacus necesita energía! ¡Sí! 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 ¡Dupixel! ¡Campo de juego! ¡Stingy! ¡El árbol! ¡Siggy! ¡El manzano! ¡Sí! ¡Stefany! ¡Bate de béisbol! ¡Lista! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Alcalde! ¡Lo necesitamos! ¡Sí! 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 ¡Por supuesto! ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Chicos! ¡Vamos Stingy! ¿Qué? 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 ¡Oh! ¡Estoy listo! ¡Muy bien, Trixie! ¿Puedes hacer el... ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Pixel! ¡Pixel! ¡Viene hacia aquí! ¡Lo sé! ¡No! ¡No! ¡No sigas! ¡Listo! ¡Aquí se que... ¡Sigue! ¡Aquí! 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 ¡No lo hagas! ¡Arriba! 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 ¡ ¡Bravo! ¿Y qué pasa con mi récord mío, mío, mío? ¡Este debe ser algún récord!